Nos hemos enterado en las últimas horas de una decisión del Ministerio de Energía y Minería que instruyó al ente regulador del gas, al Energas, para que a su vez notificara, cosa que está haciendo por estas horas, a las distribuidoras de gas de todo el país en el sentido de desdoblar la facturación del bimestre julio-agosto por el consumo de gas domiciliario, exclusivamente a nivel residencial, en cuatro cuotas y no en dos, tal como lo viene haciendo desde el año pasado cuando comenzó con el proceso de reducción progresiva de los subsidios al sector. Se trata del bimestre de mayor consumo por razones estacionales de manera tal que todo lo que se facture desde el 25 de agosto hasta el 31 de octubre va a formar parte de este esquema de posibilidad de pago en cuatro cuotas mensuales iguales y consecutivas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ciertamente las dos últimas de estas cuatro cuotas se van a sumar a lo que haya que pagar por el consumo del gas en el bimestre siguiente. Es decir, hay un cierto alivio para estos meses del invierno pero indudablemente habrá que pagar lo que se consuma a más tardar en el bimestre siguiente. Esto tiene una motivación desde el punto de vista electoral, bueno, considero que sin ningún lugar a dudas es así, no obstante no es desestimable la iniciativa. Trata por un lado de aliviar el bolsillo de los usuarios y también no irritar el ánimo de esos usuarios que tendrán que ejercer su función de votantes en las elecciones legislativas de octubre próximo.